Y con ustedes, desde Times Square, en la capital del mundo, María Celeste. Gracias, Luis. Qué bueno, amigos, estar aquí en Nueva York y sobre todo que me traiga a nuestro estudio viajero. Luis, que es el chico que aparece en la portada del calendario de los taxistas de Nueva York, que tiene una gran causa, que es ayudar a los inmigrantes con todo lo que se recaude de los fondos. Sí, sí. Y aquí venga Luis, en el mes de febrero. Uy, a ti no te da pena estar así, descamisado. No, no, claro que no. Todo por una causa es posible. Es contento de estar aquí con ustedes. Tú sabes que en los calendarios los hombres usualmente son perfectos. No, no. Ustedes no son papacitos, son papás. Muchas gracias. Hay carne y hueso, sin filtro, sin nada, sin Photoshop. Como son los hombres de verdad. Seguro. Bueno, te felicito. Yo sé que tú eres papá de una niña de 8 años. Sí. Y la verdad que debe estar muy orgulloso de ti por esto que estás haciendo. Muchas gracias. Y por el valor que tienes. Bueno. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.